Day Vlog, hoy fui invitada a los 75 años de Copa Airlines. El evento fue súper original en el hangar de Copa, literal nos revisaron todo antes de entrar. El evento en sí, en la mitad de los aviones estacionados, me pareció brutal. De la nada se abren estas compuertas y toda la atención se gira para allá. Y es que venía un avión brandeado con el primer logo de Copa. El mood era risas y celebración. Felicidades a mi familia de Copa, que cumplan muchos más.